El y Villanera, Loyola de 47 años, es candidato a la alcaldía del distrito de El Tambo por el partido político El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. En las elecciones regionales y municipales 2010, también tentó la alcaldía por este mismo distrito sin éxito con el Frente Patriota Peruano. Además, es ingeniero mecánico, estudios que realizó en la Universidad Nacional del Centro del Perú.